Hola como están soy Nancy Susie, me encuentro en una ciudad de los Estados Unidos, estoy tratando de olvidar algo muy grave que ha sucedido con un criminal, psicópata que me hizo la vida imposible y me quiso matar, pero después de tanto sufrimiento saque fuerzas y con mucha valentía yo misma lo logre matar, la policía hizo las investigaciones y dieron el veredicto que yo era inocente y que lo hice en defensa de mi integridad. Y no me sentenciaron a pagar cárcel porque el sujeto tenía antecedentes en la fiscalía como criminal y caníbal, bueno les contaré con mis propias palabras todo lo que pasó. Era un día normal como cualquier otro día, yo estaba en mi casa y estaba haciendo mi cena en la cocina y estaba muy entretenida y estaba escuchando la radio, cuando informan y dicen mucha atención para todos los hogares de la ciudad, tengan mucho cuidado que hay un criminal y es caníbal porque después de asesinar las personas empieza a comer celas por pedazos, la recomendación de las autoridades es que mantengan las puertas bien cerradas, yo me preocupe mucho y rápidamente saque el arma del tocador y me la puse en la pretina del pantalón, cuando escucho que tocan la puerta. Me angustié mucho y saqué mi revolver y estaba preparada para disparar, cuando rompen el vidrio de la ventana. Me desespere y grite del susto. Rápidamente me escondí en el baño y estaba temblando, cuando de repente se fue la luz. Y quedé a oscuras y no podía ver nada, pero en cuestión de segundos volvió la luz, entonces me tranquilice un poco, cuando escucho muy cerca una risa macabra. Me sentí morir porque nadie me puede ayudar y en mi mente dije ¿por qué me está pasando esto a mí? Que yo no le hago mal a nadie, cuando abro la puerta del baño empecé a vivir el terror era. Bob Esponja con una sonrisa macabra me miró y dijo si tratas de disparar la mato, yo tiré el arma al piso y dije que retrocediera, pero Bob Esponja me dijo que la que debería retroceder era yo. Yo no le hice caso y lentamente avance lentamente, tan lentamente que Bob ni se daba cuenta, pero pasó lo peor y más terrible porque pise una lata. Y Bob Esponja se alertó y miró hacia atrás, yo intenté abalanzarme contra él, pero Bob Esponja de un simple empujón me lanzó muy lejos, en esas llegó un policía porque había sonado la alarma, cuando dañaron la ventana se disparó la alarma, pero Bob Esponja no le dio tiempo de nada, luego agarró al policía y le mordió la cara, le daba bocados pequeños y se escuchaban muy fuerte los crujidos de los huesos de la cara del policía. Yo intenté de la desesperación pensé en hacer algo, pero cuando me levante sentí un gran dolor en mi pierna, cuando me mire la pierna me preocupe mucho porque tenía un vidrio clavado y estaba botando mucha sangre, Bob Esponja terminó de comer la cabeza del policía, me impactó mucho ver al policía porque solo le quedaba de la barbilla para abajo, todo lo demás se la había comido ese maldito psicópata, luego agarró el cuchillo y vino hacia mi, pero cuando me intentó apuñalar escuché varios disparos. Era otro grupo de 5 policías que estaban fusilando a Bob Esponja este callo al piso, los policías me ayudaron a levantarme y otros dos se quedaban viendo y apuntándole a Bob Esponja por si estaba vivo, que al parecer estaba muerto, y se confiaron mucho y miraban para otros lados, pero cuando los policías se descuidaron por un momento Bob Esponja se despertó y de un momento a otro desapareció, los policías quedaron asombrados y se miraba uno al otro y no lo podían creer que Bob Esponja se les escapó, y un policía dijo nos engaño porque tenía chaleco antibalas, y buscaron por todos lados pero no lo encontraron por ningún lado, luego me llevaron a un hospital para que me curaran las heridas porque he perdido mucha sangre. Cuando llegamos al hospital me atendieron dos enfermeros y me llevaron en una camilla a una habitación para hacerme las curaciones, pero estaba muy preocupada que de pronto ese psicópata venga al hospital para matarme, ya estaba bastante curada y podía caminar, pero me tranquilice un poco porque una doctora me estaba examinando y a la vez se quedó un rato conmigo haciéndome compañía, y me quedé ahí como por 5 minutos. Cuando la doctora se fue en mi mente dije, tengo que salir de aquí porque tengo un mal presentimiento de que va a pasar algo grave, me estaba preparando para salir pero cuando menos lo espere escuché un grito. Yo ya sabía lo que se venía y muy rápido salí de la habitación para escapar, pero me quedé muy impactada con la escena que me tocó ver. Se veían órganos por el piso y las paredes estaban manchadas de sangre y se veían ojos y extremidades, huesos e incluso lo que parecían ser canios hechos papillas, me dije pero que infierno es este, que crueldad para matar las personas, tengo mucho temor porque debe ser el psicópata caníbal de Bob Esponja que llegó para matarme y sacarme los órganos, cruce un pasillo, y otro, y otro, y otro pero en uno de esos vi a Bob, matando a un enfermero primero con un cuchillo le cortó el cuello, y luego le abrió el estómago, luego le apuñaló en el corazón, y luego se comió sus dedos y órganos, yo no aguante más y entre en pánico y grite. Y vomité y por el grito Bob Esponja me vio y se abalanzó hacia mí y se vino corriendo. Yo apenas me podía mover por la herida, pero no podía correr y tenía mucho miedo, porque esa cara macabra y de terror me tenía al borde de la muerte, pero antes de que Bob Esponja llegara a mí, afortunadamente un policía llegó y se le abalanzó hacia Bob Esponja y empezaron a forcejear, pero Bob era más fuerte y lo empezó a golpear y ya estaba muy herido, pero el policía me dijo salga rápido y busque refugio para que no te vaya a hacer nada, y me dijo que él lo iba a distraer para que yo pueda salir y poder salvarme de este loco psicópata, y me tiró su arma de dotación, yo como pude fui y cogí el arma y con todas mis fuerzas salí lo más rápido posible, pero cuando salí a lo lejos escuché una alarma, y luego una explosión. Aunque estaba retirada, el cuerpo de Bob Esponja cayó al frente mío, yo me desespere y estaba muy horrorizada de ver que él se estaba quemando vivo, y le escuche los gritos de desesperación. Yo muy angustiada y preocupada, cogí el arma que me dio el policía y me llené de mucho valor y termine el trabajo con la mano, temblando y le apunte y le dispare unas 5 veces en la cabeza. Y luego aprovechando que la cabeza estaba deteriorada por los tiros se la empecé, a pisar hasta que se la destroce en pedazos, y dije bueno creo que esta terrible pesadilla se ha acabado me siento muy agotada y me merezco unas vacaciones para reponerme de haber vivido esta terrible persecución de un loco psicópata que se había empeñado de hacerme la vida muy difícil y me quería asesinar. Luego llegaron los policías en las patrullas y acordonaron el área y me preguntaron se encuentra bien y donde está el asesino, yo les dije me toco sacar fuerza si lo mate, porque donde no lo haga él me hubiera matado a mi como mato a varios de sus compañeros, y vino un oficial y me dijo señora te felicito porque eres muy valiente, mañana vas a salir en las noticias y te van a condecorar y te van a dar una medalla por ser la héroe de toda una ciudad, yo les dije les agradezco mucho pero en estos momentos no estoy para felicitaciones y además mañana me voy para otro país para olvidar toda esta pesadilla tan horrible. Adiós. Gracias. 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 Gracias.